Muy buenos días. Buenos días, doctor Alburquerque. Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, un saludo especial, doctor. Y un saludo para todos ustedes aquí, esperando ya en estos días poder abrazarlos ya personalmente. Eso es mutuo. Eso esperamos, de verdad, que la pandemia nos permita acercarnos. Bueno, doctor, estamos ya a tres días que se vence la campaña electoral y a cinco días de las elecciones. Nos gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo usted ve? ¿Cuál va a ser el desempeño de la fuerza del pueblo? ¿Qué usted vislumbra? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, realmente estamos muy entusiasmados los recorridos que está haciendo el compañero candidato y presidente Lionel Fernández muestran a diario un apoyo entusiasta de parte del pueblo dominicano en favor de la candidatura del compañero Lionel Fernández como también de los candidatos y candidatas nuestros a puestos legislativos, congresuales. Cada día más se nutre la fuerza del pueblo de una sangría, una hemorragia que se está produciendo en el antiguo partido nuestro en el PEDD que dirigentes medios, dirigentes de base abandonan esa organización para abrazar a la fuerza del pueblo. Y eso nos muestra claramente que será una competencia a tres fuerzas y por tal razón estamos convencidos de que cuando hay tres fuerzas de esa naturaleza incidiendo en el proceso electoral es seguro que habrá una segunda vuelta porque será muy difícil que una de las fuerzas pueda alcanzar el 50 más o menos. Esa segunda vuelta, en caso de que se dé para el 26 de julio ¿Cómo ustedes vislumbran el escenario entonces? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las fuerzas que se unirían para llevar esa mayoría simple a la victoria, a la presidencia? Mira, yo creo que es muy claro va a haber una polarización seguramente entre el PRM con Luis Abinader y la fuerza del pueblo con Leonel Fernández y es la única manera que tiene el PLD de poder ganar indirectamente las elecciones a través de la fuerza del pueblo porque cuando eso suceda las fuerzas de las bases del PLD con las cuales siempre hemos estado nunca hemos roto con las bases del PLD que son las que tradicionalmente han apoyado el liderazgo de Leonel Fernández esas bases van a votar masivamente por Leonel Fernández que es el líder de esas bases PLDistas de manera que si hay una forma de reunificar al PLD es a través de las fuerzas del pueblo y las bases del PLD van a ganar las elecciones a través precisamente de la fuerza del pueblo y de la candidatura de Leonel Fernández Doctor Albuquerque, usted habla de las bases del PLD ¿Qué pasaría con la dirigencia y con los niveles medios del partido de llegarse a esta segunda vuelta? ¿Qué piensa usted? Cuando hablo de las bases del PLD me refiero también a la dirigencia media del PLD y a un número importante de los miembros también del Comité Central nosotros hemos roto precisamente con la cúpula del Palacio pero esas bases PLDistas saben perfectamente que siempre las ha protegido siempre las ha respetado siempre ha tenido con ellas una comunicación permanente y lo es Leonel Fernández de manera que cuando hablo de base hablo precisamente del gran grueso del partido de la dirigencia media, intermedia y de base del PLD Doctor Albuquerque hoy aparece un comunicado en todos los periódicos de Gonzalo Castillo en donde hace un plan a todas las fuerzas políticas y los candidatos presidenciales para que se respete para que firmen un documento donde se respete el resultado de las votaciones del 5 de julio ¿está la fuerza del pueblo en disposición de eso? Mira, para nosotros poder creer en ese comunicado lo primero que tiene que hacer Gonzalo Castillo es renunciar a su candidatura que es una candidatura ilegítima porque fue fruto de un fraude el pasado 6 de octubre cuando todo el mundo sabe lo que sucedió la propia organización de Estados Americanos cuando ha analizado la plataforma electrónica el software con el cual se produjeron esas elecciones y se dieron los resultados la organización de Estados Americanos que lo examinó como resultado del proceso de febrero que fue frustrante dice la OEA que encontraron 21 hallazgos cuando uno lo lee es el lenguaje diplomático de la organización de Estados Americanos son 21 irregularidades 21 delitos que se incurrieron con esa plataforma que no fue auditada como se le pidió a la Junta Central Electoral bien además de la manipulación que se efectuó en todo el sur del país de manera que nos parece que la única forma de poder creerle a ese comunicado aparente con apariencia de democracia es que Gonzalo Castillo renuncie a su candidatura y diga mire señores esta fue una candidatura ilegítima fruto del fraude manera que no nos merece ningún tipo de comentario ese comunicado más bien nos parece cínico doctor Albulquer que yo creo que usted está dentro de una utopía con relación a eso o tal vez no sé cómo decirle porque estábamos a cinco días de las elecciones y el candidato oficialista está diciendo esto independientemente como usted dice haya venido fruto de una ilegitimidad como usted menciona pero no le merece el crédito para que la sociedad dominicana no tenga que pasar los estragos sobre todo sabiendo que en épocas como esta y de una polarización tan fuerte como usted menciona tres fuerzas políticas que se están debatiendo siempre los fanáticos son los que salen más perjudicados sobre todo en las bases porque cuando se arma un pleito eso no llega donde ustedes las cabezas eso está abajo y abajo es que se matan y que esos muertos de política no tienen ningún valor para ningún sentido eso ni siquiera se investiga se mató en política y ya quedó muerto ahí no pasó más nada no sería necesario pensar tal vez no por el candidato sino por el país el hecho de firmar un acuerdo que diga que se va a respetar los resultados para que se tranquilice y se le dé salud emocional y mental a la sociedad dominicana mira en el caso nuestro la sociedad dominicana conoce a Lionel Fernández conoce su prudencia conoce su sensatez en el año 2000 Lionel era la presidenta de la república y el PLD en esos momentos Lionel presidía el PLD el PLD perdió las elecciones las ganó el PRD y Lionel Fernández incluso fue el primero en decir mire el PRD ha ganado con 49% le falta un 1% para la mitad más uno no vamos a una segunda vuelta hay que fortalecer la democracia y fue el primero en reconocer los resultados y no solamente en reconocerlo sino como te digo en pedirle al país que no hubiera una segunda vuelta de manera que esa petición no hay que hacerse la Lionel Fernández es una petición que tiene que administrarla el propio PLD de hoy que ha sido totalmente desnaturalizado por las fuerzas que hoy lo dirige Doctor Albuquerque en todo caso ustedes como califican la labor que ha estado realizando hasta ahora la Junta Central Electoral están confiados en el proceso en como lo ha venido realizando mira nosotros conocemos de mucho tiempo al doctor Castaño el profesor Castaño el padre de Julio César Castaño Guzmán fue mi profesor un profesor muy querido cuando nosotros constituimos el PLD nos reuníamos precisamente en la casa del profesor Castaño Espallá ahí yo conocí a toda su familia a su madre conocí los conocí a ellos que todavía estaban pequeños de manera que siempre hemos tenido un gran respeto por la familia ahora hemos tenido diferencias no personales diferencias en cuanto al manejo de la Junta Central Electoral y la tuvimos desde el primer momento nosotros le advertimos desde el primer momento al doctor Castaño que ese software esa plataforma electrónica en que se iba a montar las elecciones no era un software que había sido auditado que había sido preparado por los propios técnicos de la Junta que por ahí ya comenzaba la irregularidad no había sido una empresa especialista en el ramo le planteamos toda una serie de inconvenientes y bueno al final la organización de Estados Americanos nos dio la razón el software no servía el software no era confiable y ahora mismo hay toda una serie de medidas que se han ido adoptando pero ¿cómo se han logrado? a base de forzar un poco de exigir de reclamar de tener que ir incluso al Tribunal Superior Electoral ahora mismo ahora mismo hemos pedido una auditoría al padrón porque hay cientos de dominicanos y de dominicanas que están dislocados bueno ya le respondieron le dijeron y le dijeron que esa auditoría se está haciendo prácticamente diaria fue la respuesta de la Junta pero mira fíjate yo conozco muchísimos casos gente por ejemplo que han votado toda la vida en la República Dominicana y hoy aparece votando en los Estados Unidos bueno y cómo es eso cómo es posible y cuando uno habla con esas personas nos dicen nosotros nunca hemos votado en los Estados Unidos y cómo usted aparece bueno yo viví en Estados Unidos un tiempo renové mi cédula y en el consulado pero siempre voté en la República Dominicana o al inverso gente que ha votado en los Estados Unidos aparece votando aquí en la República Dominicana bueno hay que dar una respuesta a esas personas Castaño dice no ya el padrón está cerrado bueno pero y esas personas cómo es que figuran figuran desplazadas de un lado a otro entonces son esas son esas pequeñas cosas que han dado dificultad y que han provocado o diferencias y que felizmente se han ido resolviendo poco a poco bien doctor antes antes de despedirnos déjeme hacerle esta última pregunta ya la fuerza del pueblo tiene su logística preparada todo listo ya está disponible todo totalmente tenemos la logística preparada en todas las mesas electorales tenemos nuestros delegados nuestros suplentes los delegados por nivel que es la la decisión que ha dado el tribunal superior electoral de que tiene que haber un delegado por cada nivel de elección sea presidencial senatorial a nivel de diputado tenemos también los delegados frente a los recintos o sea tenemos todos Gustavo nuestro centro de cómputos también muchas gracias doctor Rafael Alburquer la 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 la